Música Vamos ahora a dar el primer baño Bueno, jet lag, es lo mejor para jet lag, hacer estas cosas y no sabemos lo que vamos a encontrar así que bueno, vamos para el agua Vamos chicas Al agua patos Buah, esta estupenda Ya sabéis que el coral no quema, la arena de coral no quema y esta temperatura perfecta, o sea, es súper bien y mirad, mirad que verdes entonces hasta allá no se puede ir, que es donde rompe el coral lo que pasa es que vamos por aquí a hacer un poco de snorkel y nuestro primer baño de Valdivas Bienvenidas a Valdivas ¿Estás preparado, Jorge? ¿Estás preparado, listo? ¿Estás preparado, listo? Ahí vamos ¿Qué tal por aquí? Muy bien ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal, Medellín? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es agua fresa! ¡Es favor! ¡Vamos, vamos! ¿Eres? ¡Suscríbete al canal! 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 en el país, hace 3 años. Y podemos ver un gran futuro para el momento. El marketing está bien, el negocio está bien. El negocio está bien. ¡Dangeti Fatudai! Es la mejor! El negocio está enero. El negocio está bien. El negocio está bien. El negocio está bien. Esquimulo el okay. Los negocios hanes a variar contra la Melissa. Con los serviciosędzieios de PTACjunto. Gracias por ver el video.